No inventes El agua es importantísima para la vida de los seres vivos Y si está contaminada, deja de ser útil y puede ser dañina Lo bueno es que existe una forma de devolverle su pureza Acompáñanos a visitar una planta de tratamiento de agua Se les llama aguas residuales o aguas negras Aquellas que están contaminadas con desechos orgánicos, basura, jabones, detergentes y productos químicos Eso significa que dañan la salud de las personas y animales que entran en contacto con ellas Lo bueno es que si son tratadas, se les puede devolver gran parte de su pureza para que puedan reutilizarse Esta es una planta de aguas residuales Sí, y aquí es donde la magia tiene lugar Bueno, precisamente magia no es, Dani Pero vamos a ver el proceso de limpieza Va Primero, por medio del drenaje se recolecta toda el agua que ya usamos Y que se va por las coladeras de las casas, fábricas y calles Al llegar a la planta, estas aguas negras pasan al área de pretratamiento Aquí, unas rejillas se encargan de colar el agua para quitarle toda la basura que flote Como ramas, envases o papel Cuando se termina de colar, el agua pasa al desarenador Un enorme tanque en el que se retira la arena y otras partículas contaminantes tan pequeñas Que pueden medir tan solo 2 milímetros Después, el agua es transportada hacia unas cajas distribuidoras por medio de 3 bombas megapotentes Tan potentes y poderosas que son capaces de llevar de 43 a 86 litros por segundo Lo que significa que entre las 3 bombean 255 litros de agua por segundo ¡No inventes! Las cajas distribuidoras dividen el flujo del agua en 3 Y entonces pasa por los hidrotamices que se encargan de colarla otra vez Para asegurarse de que no quede ninguna basura Luego, el agua se dirige hacia unas compuertas que van directo a los reactores biológicos Estos son los reactores biológicos Y en ellos se encuentran unos microorganismos que limpian el agua Mimo, ¿dónde están, eh? No los veo Ay, Dani, no los puedes ver porque son pequeñísimos Lo que sí podemos ver es que bien hacen su trabajo ¿Qué tal, eh? Súper, eh En los reactores, los microorganismos se encargan de comerse los restos orgánicos Que aún se encuentran disueltos en el agua ¡No inventes! Gracias a esto, se reproducen Y para que puedan sobrevivir, unos equipos sopladores se encargan de darle burbujas de oxígeno Luego de que estos pequeñines hacen su trabajo El agua pasa a un tanque clarificador Aquí, el lodo que aún queda se va al fondo Y en la parte superior permanece el agua clara ¡Ah! Pero si pensabas que todo terminaba aquí No es así Porque el lodo que quedó en el tanque clarificador Pasa a unas máquinas llamadas espesadores Aquí, el lodo es filtrado para retirarle el exceso de agua El primer espesador le quita hasta el 20% Y el segundo, hasta un 70% de agua Así, se obtiene una pasta húmeda que puede usarse como composto o fertilizante En cultivos, bosques y hasta jardines ¡No inventes! Por último, el agua clara que se separó del lodo es desinfectada con dióxido de cloro y luz ultravioleta Los cuales se encargan de acabar con las bacterias que aún quedan vivas Ahora sí, ya tenemos agua lista para ser utilizada nuevamente Memo, estoy impresionada Este lugar es megaecológico Sí, Dani Y lo padre es que nosotros también podemos cuidar el agua depositando la basura en su lugar Tienes toda la razón ¡Arriba el espíritu ecológico! Esa es la actitud, ¿eh? Nosotros somos Dani y Memo Reportando desde la planta de tratamiento de aguas residuales en Valle de Bravo para... ¡Dine Club! ¡Checa, Dani, qué tal nos quedó, ¿eh? ¡Excelente! ¡Súper limpia!